Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo, bueno, el vídeo que les traigo hoy Ideas regalo para el día de la madre Un mamadonito de la gana Mari desde 4 euros Maris, lo que se viene ahora mismo, o sea, no es ni normal Pedazo de unboxing, ¿por qué? Porque las mamas se lo merecen todo Listen to me, este vídeo real es de los regalos que le voy a hacer a mi madre Que en cuanto acabe este vídeo, tengo una caja más grande Donde voy a meter absolutamente todo y se lo voy a mandar para Valencia Mamá, perdona si hablo alguna cosa, la pruebo Ya tú sabes, por lo que yo las veía, tenemos que ver las cuestiones, los olores Pero son muy diversos, ¿vale? Son muy diversos porque tú estás pensando, Diana, Promo Pharma Si aún no lo conoces, te cuento rápidamente Es un marketplace donde puedes encontrar cientos de miles de productos Porque trabajan con miles de farmacias y te dan el mejor precio Y que nos gusta ahorrar los dineros Y hablando de ahorrar dineros, en el último vídeo que hice sobre productos de Promo Pharma Ustedes pidieron por esa hoquita Que pidieron un descuento exclusivo para Bellas y Bellos ¿Y qué ha hecho Promo Pharma? Les he escuchado y me he dicho, Diana, te estamos dando right now Un pedazo de descuento exclusivo para Bellas y Bellos El código de descuento es CO-N-Bellos6 ¿Y por qué ese 6? Porque son 6 eurazos de descuento en todos los pedidos que superen los 54 euros ¡Ojo, cuidado! Porque es para nuevos usuarios o para usuarios que ya tenían la cuenta Pero no han utilizado los 5 euros de bienvenida Y ahora aquí, entre tú y yo, así entre Maris, que no nos oyen los de Promo Pharma Te comento cuestiones Escúchame, si tú ya has hecho pedido Promo Pharma Que te hagas una cuenta con otro e-mail Y te para el descuento y te ahorras 6 pavazos ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! Mucho ojo, cuidado Chupito cada vez que digo ojo, cuidado Porque dura 15 días Desde ahora mismo, Reina, o 25 de abril Hasta el 9 de mayo Que es el cumpleaños de mi padre Para que tú te acuerdes Así que aprovecha Aparte de pagar los días de la madre Yo que sé, tienes que reponerte los desodorantes Los geles, los champús Cualquier cuestión que tú necesites Mari, aprovecha el cuentito que 6 euros Escúchame, dice Bueno, 6 euros sí Es dinero, pero Buta livía Como dice el churri Coge 6 euros y tiras a la basura ¿A que no lo haces? Pues eso mismo, Mari Si son bellas y bellos del canal Ya sabrán que lo que más le gusta a mi madre Son los viajes Pero estamos en una endospetit pandemia Entonces no puedo regalar un viaje Aunque sea súper mega low cost Ya les conté de la movida en Londres Por cierto, sé que tengo pendiente El story time de Mallorca Pero la última vez que hice un story time No vi yo ahí furor No vi yo que gustase Sí, la gente es muy muy fan de los story time Diana me encanta Sigue tal Pero se me quedó descafeinado Digo, a ver si me estoy yo siguiendo con el story time Y la gente va a decir Diana, es muy tú, vas a ser muy pesada No me interesa tu vida No me gusta esto Si están con Álcea Sabes que ha pasado ya mucho tiempo De un buen story time De un centano De una taza de café De un té Que tanto le gustan Porque a ella además le digo al meterse en cualquier lado Déjamelo comentario Si les apetecería ese vídeo Del vieja Mallorca Que eso fue total Entonces Como estamos en una endospetit pandemia Mi madre es una persona Pues que lo que necesita Se lo compra O sea, tiene un capricho Se lo compra Pero no obstante esto Yo la conozco Porque tú también conoces a tu madre Y te voy a dar ya que unas ideas Por si acaso también estás bloqueada En plan Uy, es que es eso No puedo una endospetit viaje Una endospetit Te vas a un spa Una endospetit algo Pues por eso Porque fíjate la situación en la que estamos Y ella lo que quiera Se lo compra Siempre hay cositas muy correctas Que pueden hacer ilusión O que son necesarias Y aquí te voy a contar también Un poco de lo gusto de mi madre Lo que ella utiliza Vamos allá Vamos con esta pedazo de caja Que escúchame Que harta ha tenido en la farmacia Al empaquetarlo Porque yo no he sido capaz De volver a meterlo tal cual Y que me cerra la caja Menos mal que no me dedico a empaquetarlo Porque escuchame moriría de hambre Bueno, empezamos ¿Qué nos gusta? Un buen perfume Un buen probar algo nuevo Un bien de Señora de Marbella Maris Pedazo de cofre De Nuxe Hola Yo nunca he probado esta marca He visto que tiene Unas reviews increíbles Que buena buena De poderío máximos Este cofre Estaba en ofertita A 30 euros con 12 ¿Podré abrirlo? Creo que podré abrirlo Vale Lleva cero en los laterales Espérame tantito Lo he conseguido Aquí tenemos todo el contenido Del cofre Es de la línea Nuxe Prodigioso O prodigiosa Pone prodigieux Y como yo soy falsif Pues no sabía decirte Si es prodigioso Prodigiosa ¿Vale? Pero Tenemos un perfumito Un gel de ducha Y una leche corporal Necesito saber Cómo huele esto De prodigioso Nuxe es una de las marcas Que ya les comenté Por stories Que es cruelty free Y tiene casi todos Sus productos aptos Para veganos Y por qué te digo Casi todos Porque tiene una línea Con miel A excepción de esta línea Todo lo demás Feel free Que mi madre no es vegana Pero escúchame Es muy animalista Y yo sé que a ella Le gusta Le gusta las cuestiones Que yo me fije Bueno O sea Es que menudo paga Es que es todo Un señor de Marbella Que no puedo con la vida A mi madre le encanta La señora de Marbella Y le encanta Probar cosas nuevas Vamos a ver mamá Sorry Va a estar un poquito usado Vale Pero escúchame Después de haberme parido Poco asco Te va a dar a ti Que yo toqué de esto Estoy desinfectada antes Escúchame Mari Esto huele a Señora No A señora Ana de Marbella Huele riquísimo Porque tiene Ese toque floral Pero no de la muerte Detrás el retro dulce Y al final Ese toque de clase ¿Qué nota sería esta? Un jazmín Puede ser que haya Un jazmín aquí de fondo Mamá Igual el paquete No te va a llegar entero Igual no te llega Entero Y seguimos con Una Espetita Antita eléctrica Mari Esto da igual La edad que tú tengas Te lo digo Yo también tengo una Para tus dolores de espalda Tus dolores musculares Para tu dolor de ovarios Escúchame Para lo que necesites Esto es un regalo Que es siempre Bienvenido A quien se lo hagas O autorregalo He visto que tiene Funda lavable De suave tejido De microfibras Y vamos a ver Cuán suave es Esto Maris De verdad lo digo Es la cosa más útil Del mundo Vamos a ver Cuán suavecita eres El precio 19,99 euros De todas maneras Yo te voy a dejar En la cajita de información El descuento Los links a los productos A la web Para que esté todo claro Y que no tengas perdida Chequéatelo Porque te comento Que tienen descuentos Y ofertas de Quedan no sé cuántos productos A este precio Y tú ¡Ah! Me vuelvo loca Chequéatelo Porque yo te digo Un precio Igual lo contras en la web Y dices 15 euros Diana tú lo triunfaste Yo sé Bueno Vamos a ver Aquí tenemos La mantita Oye pues es grande Con 19,99 Está muy bien Grandecita Mira mamá Para el hombro Que sé que te duele O para la espalda Escúchame Esas lumbares Esas cuestiones Y la funda Ah mira si es suavecita Es tipo polar Es tipo polarcito Es gustosa Es gustosa Me gusta Me gusta Me gusta Mi madre estará así Porque además Esto estará ya de camino Cuando ella vea este vídeo Y estará en plan de ¡Ah! Que me llegue ya el paquete O estará pensando Y ahora dejad de someter mis cosas Por favor Vamos con otro cofrecito de Nuxe Por 24 euros Con 15 ¿Y por qué he escogido este? Siendo una marca Que nunca ha probado Y yo tampoco Me interesa la verdad Su review bastante Este cofre contiene Su famoso aceite prodigioso Que te vale para el cuerpo Para la cara Para el pelo Para todos los lados Quiero saber yo Cómo huele este aceite Mari Aparte del aceite Incluye también Una cremita facial Y una mascarilla exfoliante Vamos a ver Que es que yo pensaba Que Nuxe Era mucho más caro Porque es en plan Alta gama Y Mari de poderío Pero con estas ofertas Que sacan Pues mira Una se lo puede permitir Vamos a ver este aceite Prodigioso A que tú hueles Multi Proposed Dry Old Face Body Air Todo lo que tú quieras Con 7 preciosos Botanics Oils Oils Pensaba que vendrían En plan Chup Chup A ver Si te quita el par pelo Tiene un olor Tiene un olor suave No huele fuerte Huele un poquillo dulcecillo Pero poco Pero poco La fragancia es ligera Es un tonillo Un tonito Un poco dulce Pero es muy leve Mari es muy leve No son de esos de Pum No no Muy correcto Ole Que ya le encanta Está hidratada Y embadurnarse Esto sé que lo vas a gozar Moon Lo siguiente que tenemos Es un kit anti ojeras Y ahora mismo mi madre Estará diciendo De gracia Pero si yo no tengo ojeras A ver Madre Todo tiene una explicación Sé que te gustas el derma No te gusta el derma Marca valenciana Muy ok Y sé que te cuidas muchísimo La piel Y el contorno de ojos Y esto no es solo Para tratar las ojeras Sino para prevenirlas Madre Yo hago caso De lo que tú me dices ¿Cuántas veces me has dicho Desde que tengo 18 años Diana Ponte Crema Diana Ponte Crema En esa cara Que la clave es prevenir La clave es prevenir Bueno pues sigue previniendo Las ojeras madre Con este pedazo de kit De ses derma Te regalo prevención Que siempre viene Su precio es de 23 euritos ¿Cómo es la frase esa que dice La manzana nunca cae lejos del árbol? O la manzana siempre cae debajo del árbol? Algo que quiere decir Que escúchame Que eres como tus padres Que ahí tienes tus cuestiones Que Algo muy característico mío Que ya conocen La histerica de los olores Necesito que todo huela bien Que mi casa huela bien Siempre quemando velas Siempre aprietadores De palitos De lo que haga falta Mi madre es igual Somos muy diferentes En el tipo de olor ¿Eh? Porque mi madre la banda Sí que la tolera Mi madre es más de olores De canela Navideños Más fuertitos Más especiados Yo soy más de cosas Durzonas Bueno pues Para que pruebe una cosa nueva Que el ambiente En la casa Que está muy de moda Mari Un difusor de aroma Yo cuando lo vi en Promo Pharma Escúchame Es que estoy descubriendo Un mundo con Promo Pharma Que me quedo muerta Que me resuelve la papeleta Todo en el mismo sitio Yo living Este de aquí es Soleo By Paranamon Que tiene pinta también De ser bueno que flipas Vamos a abrirlo Para verlo Porque tiene pinta de mono Encima esto decorativo El precio 37,75 Ya puede ser buenito Vale aquí tenemos instrucciones Madre te informo Que si viene en español Correcto Acá vamos tampoco Lo que hace falta Ni ingeniería Para montar esto A ver como es Vale aquí viene la batería Oye que mono ¿No? Escúchame Esto igual es mi casa ¿Me queda bien? ¿No? Lo veo monísimo Lo veo monísimo tío Ah mira tienes que enchufarlo Por aquí está esto Genial ¿No? Oigan Es de un gris más oscurito Por la caja me lo imaginaba así Muy mono Me gusta Me gusta Y a mi madre también le va a gustar Te lo digo ya ¿Y qué esencias tiene esto? Pues también te la venden en Promo Pharma Que tienes de todo Claro No pudiendo leer las esencias Me puse a investigar un poco Y decía que esto se trataba De hacer aromaterapia ¿No? Nos estamos defendiendo Y entonces pensé Para los estreses Las cosas de la vida Algo relajante Que ella se lo ponga Y que disfrute Que lo goce Pues vi este de aquí Que pone Paz Interior Mari Y dije Pues Paz Interior Edición limitada No tengo ni idea Que huele ¿Qué pone aquí? Laurel y Jara Uy ya sabéis que yo En Laurel Uff Mi madre no me da igual Pero este tiene que tener Un olor fortísimo Porque escúchame Son o sea Minigotillas Lo que va chupando eso Que te va haciendo La difusión en el ambiente Vamos a ver esto Uy Huele a hierbajo Está muy concentrado Ya te lo digo Mari Espérate El precio de esto Te lo digo Right now Bueno Right now Espérate que sacó la hoja El Preu 8 euros con 73 Ya les contaré Estos aceites esenciales 100% ecológicos Eco Guarantee De Paz Interior Si le aportan Paz Interior A la M Por 4 euros con 87 Pastillas de magnesio Ana María la justicia Mari Esto de aquí Es una reposición Yo te lo cuento todo Mi abuela Se tomaba ya Estas pastillas O sea Yo tengo recuerdos De muy pequeña Porque sabéis que Mi abuela falleció cuando yo tenía 13 años Yo con 8, 9, 10 años Mi abuela en casa Y esto ya es la cocina de mi casa Las pastillicas de mi yaya Y mi madre Como la manzana Nunca cae el fondo del árbol Ya sabéis Se toma siempre el magnesio Ana María la justicia Bueno Mi madre es que Yo le hago un poco las hierbas Pero yo por la mañana Siempre sus cosas Se toma también Levadura de cerveza No sé Se echa varias cosas Toman cuestiones naturales Las hierbas Esto va bien para No sé qué Esto va bien para los huesos Esto va bien para tal Esto va bien para los cartílagos Esto va bien para Ella Bueno así está A la prueba Me remito Divina Pues nada María es la manzana de la justicia Baratísimo Te da para 36 días Es sin gluten Apto para veganos Y qué te puedo decir Que yo no me lo tomo Pero mi madre sí Y si lo sigue tomando Generación en generación Pues acabaré teniendo que tomarme yo también Por 4,85 euros Unos parches térmicos Volta térmica Esto no lleva medicamento Vale No lleva antiinflamatorio Son parches térmicos Como su pena me indica De calor Guiño guiño muy Que sé que esto te va a venir Genial Cuando necesitas tú Una lesión Una cuestión Algo que te duele Que necesitas aplicar el calor a la zona Te pones un parche de estos Y van de maravilla Esto los he probado yo Ya te puedo dar directamente la review Vale Son fantastic Madre Ahí te van El siguiente producto Es una new entry En su vida Porque tú ya estuve hablando con ella Y me dijo que Su doctorcito Le recomendó Fuertemente ¿Cómo se llama? No me acuerdo ¿Levadura de arroz era? No Sí, levadura de arroz rojo Vale Y me contó Que su doctorcito Le recomendó fuertemente La levadura de arroz rojo Porque tenía un puntito De colesterol Mi madre siempre Tiene unos análisis Divino Era una chumina Una chumina Entonces el doctorcito le dijo Tómate esto Te va a venir bien Es natural Y como me lo estaba contando En plan Oye, ¿cómo estoy en el medio? ¿Qué te ha dicho? Pues que estoy divina Que estoy divina Que no sé qué Que estoy estupenda Solo eso de ahí y tal Y yo Vaya por Dios Lo tienen también En Promo Pharma Aquí tengo una caja de levadura De arroz Vermel Y aquí te lo indica Para el colesterol Dos cápsulas por día Vale, ya lo tienes que comprar Ya te lo mando yo Y vamos con esta caja más chiquitina Ya sabéis que va en varias cajas Porque cada farmacia Te manda sus cuestiones Aquí hay una cosita Bueno, una cosota Esto es un regalazo, María Esto es un básico De la vida 6,99 euros Tienes La bolsita Neceser Una crema hidratante corporal Una crema de manos gigante Y un desodorante Básico Práctico Barato Escúchame Si tienes un vallet reducido Esto te hace todo el papel Y de verdad Es algo que siempre vas a utilizar O sea, quién no se pone crema En el body Quién no se pone crema de manos Sobre todo hoy en día Que las tenemos siempre reventadas Y quién no usa desodorante Esto es un acierto Sí o sí ¿Por qué he elegido aloe vera? Porque sé que le encanta Las cuestiones de aloe vera Ya que a lo largo Con sus gustos De estos kits tienen varios Tienen también de rosa mosqueta De argan Y están súper baratos Mari Esto está genial Vamos con la tercera Y bueno Mi madre siempre ha comentado Que ella tenía muchísimo más pelo Que yo creo que tiene el pelo normal También te lo digo Pero bueno Ella dice Yo tenía más mata que todo Yo tenía un más mata Mucho pedazo No sé qué Pero Con el embarazo Se me cayeron los cabellos Entonces como me siento un poco culpable Mamá Aquí te van productos Anticaída Muy correctos Aunque lleguen 33 años tarde Uno de ellos Ya lo utiliza Es reposición Y es esto de aquí Champú de cebolla De Bavaria Que mi madre me ha jurado Y pero jurado Que esto no huele a cebolla Y esto lo vamos a ver ahora mismo Me ha dicho que es buenísimo Que le está yendo súper bien El precio son 6 euros Pero ojo cuidado Porque aquí cuánto viene Vienen 700 mililitros Contenido este Más 100 mililitros Se ve que el tamaño normal Es de 600 Este champú de cebolla Es anticaída Se supone a punto Que no huele a cebolla Y yo no sé Qué es lo que tiene la cebolla Para que sea esto anticaída Pero bueno Con esta imagen A ver a qué huele Si te digo que huele súper rico A jabón limpito ¿Me crees? Y que no hay ni maldito rastro de cebolla Tío huele a jaboncito riquísimo Súper limpio Tío me encanta Lo pones sin olor a cebolla Sin lágrimas O me faltaría más Que tirara para atrás Pero una cebolla Que hasta lloraras Muy correcto Y haciendo juego La mascarilla también De cebolla anticaída Y su precio es de 4 euros Y cuánto viene No, pero cuánto viene Esto es importante Para que tú te hicies Tus cuentas Mari 400 mililitros Es tocha Es tocha Esto pesa También dice que es Reparador antioxidante Sin olor a cebolla Vamos a ver Huele igual que chapú Huele rico Huele a cremita limpia Muy correcto Va a ver también Evidentemente Es cruelty free Es apto para veganos Y va a ver Si no me equivoco También es valenciana Y ahora viene El sorpresón Porque yo Buscando en promofarma Champú cebolla Vi este kit Para regalo Que escúchame No puede ser Más bonito esto O sea No puede ser más bonito También es Made in Spain Que pone aquí De reina Toledo Ay de Toledo Como mi padre La marca es Apoteca 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 Espérate Apoteca Apoteca y Cosmetics Ok Mi rebotica Vale mi rebotica Es un kit De champú Y mascarilla Para el pelo Anticaída De cebolla Pero Mira tú esto Si es que no puede ser más mono También es cruelty free También es apto para veganos O sea Esto es un set de regalo Que flipas Mira Mira que cuidado O sea Mira que cuidadito Que me estáis comentando O sea De este packaging Maravilloso El precio del pack Es 24,90 Y viene Y viene la botellita De champú De 500 mililitros Y la mascarillita De 300 mililitros Y dice que tiene Olor a ceniza Mamá Vas a flipar Y terminamos Por todo lo alto Con este Pezzo forte Un calientapis Yo vi esto y dije Esto existe O sea Es que mamá Esto te lo he pillado Para usarlo yo Cuando voy a tu casa 39,90 euros Es que tengo siempre Los pies fríos Mari Vamos a abrirlo Porque tiene pinta de suavito Mírate Parece que sea para mi real Yo aquí no he emocionado Que tiene borreguito Es todo de borreguito Por dentro Me muero Aquí tiene el cable Oye el cable es largo Muy largo Correctísimo Tú fíjate esto Te lo pones Metes aquí Los dos pies Como una reina Mari Este es el mejor regalo Que le puedes hacer A cualquier persona En el fondo Por fuera también es muy suave También te lo digo Pero como es tan agradable Esto tío Mira mamá Que igual esto Se pierde por el camino Te lo digo Igual se pierde Adoro Maris Espero que Hayan sacado Alguna buena idea Si tienen algún regalo Pediente que hacer O si tienen que hacerse Un autorregalo directamente Porque escúchame Ese calientapiés Es el autorregalo Que mereces Te recuerdo el descuentillo Que dura solo 15 días Te lo recordaré por Instagram Para que no se te pase Te lo dejo todo en la cajita De información Madre no te preocupes Que cuando pase todo esto Te regale un buen viaje No vamos a pegar un pedazo de viaje Que hasta luego Mari Carmen Y bueno Mari Si te ha gustado el vídeo Te ha sacado una sonrisilla Te ha entretenido por lo menos Dale like Suscríbanse al canal Si aún no están suscritos Campanita para estar on fire Y como siempre Muchísimas gracias Por haberme visto Y tengáis Un estupendo día Si aún no lo conoces Ya sabes que es un mar... Perdona De la levadura De... 600 más mil mililitros O sea Más mil Más cindiana Dame de mandigas Si esto también huele a... Si... Oye 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 But You got nothing on me Coz I look too hot Oye 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 Les Libro material Gracias.